Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Vicuña dio la bienvenida al 2020 con fuegos artificiales. Gimnastas de la comuna reciben valiosos implementos del municipio para sus entrenamientos. Amistades peligrosas. Nicole, DJ Méndez, Agrupación Marilyn son parte de parrilla de artistas del Carnaval El Quino. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo que llega hasta sus hogares por las distintas plataformas de El Quina Televisión. La comuna de Vicuña recibió con los tradicionales fuegos artificiales el 2020, los que se lanzaron en los tres puntos tradicionales como lo son el Cerro de la Virgen, Marquesa y Rivadavia. Fueron 20 minutos de show pirotécnico que fueron disfrutados por la comunidad y por los turistas que visitaron la zona, ya que fue el único municipio que organizó esta actividad en la región. La verdad es que siempre tiramos fuegos artificiales, esta no fue la diferencia y la verdad es que estamos muy contentos. La gente con menos posibilidades ha tenido la oportunidad de disfrutar los fuegos artificiales. Los vecinos han salido con sus niños, con su familia, ha sido una noche memorable. Durante 18 minutos estos fuegos artificiales han iluminado estos cielos maravillosos que tiene la comuna de Vicuña. Y hemos contado pero con una gran cantidad de turistas, pero una gran cantidad antes de la hora de almuerzo. Muchísima gente, en la tarde noche, muchísima gente preguntando dónde era el mejor punto para ver los fuegos artificiales. Sabemos que somos una comuna turística y tenemos que hacer los esfuerzos de atraer el turismo. Y la verdad es que obviamente nuestros pequeños y medianos empresarios disfrutan del esfuerzo que hacemos como municipio para que efectivamente esta comuna se siga desarrollando mediante el turismo. Que masivamente donde tenemos mayor cantidad de vecinos, entre Calingaste y Vicuña, más o menos tenemos el 70% de la población, no podemos dejar abandonados otros puntos de nuestra ruralidad que son tan importantes y es por eso que en el sector costa y en el sector poniente hacemos un esfuerzo todos los años desde el 2014 y la gente lo disfruta. También muchos visitantes de La Serena, particularmente no solamente en Vicuña Centro, sino también en la carretera, en el sector de Marquesa, viendo estos fuegos artificiales que evidentemente a todos nos gustan tanto y que marcan el término de un año y la esperanza de un año mejor. Saltos, rechazos y caídas son parte de las piruetas que a diario deben ensayar los alumnos de la Escuela de Gimnasia Olímpica de Vicuña. Su esfuerzo se vio recompensado por el aporte realizado por parte del municipio de una moderna colchoneta que les permitirá mejorar caídas y rechazos. Bueno, nosotros hemos tenido todo este tiempo el apoyo incondicional del municipio. De hecho, las dependencias, el gimnasio del DAEM, es préstamo que nos hace el municipio para poder, cierto, entrenar. Y como el alcalde ha visto nuestros logros, ya se comprometió el año pasado justamente a hacer una entrega, un regalo de equipamiento. Y justamente hoy es el día de la tan anhelada, cierto, entrega de esta colchoneta que en sus aspectos técnicos es muy moderna y que nos va a ayudar mucho, cierto, en el entrenamiento de los niños. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como club respecto al desarrollo de la gimnasia artística y estas disciplinas? Ok. Bueno, el objetivo principal es atraer a todos los niños de Vicuña que les interesa, les guste, cierto, esta disciplina, que también es muy... que tiene... es de mucho esfuerzo, ya de constancia. Entonces nosotros queremos invitar a los niños a que vengan, cierto, se prueben si les gusta porque creemos que esto les hace muy bien a nivel salud y también queremos que nuestros niños, cierto, los que llevan en etapas más avanzadas ellos puedan competir en otros tipos de campeonatos, ya, y más o menos tener el mismo nivel que otros clubes de otras partes de nuestro país. Alcalde, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta entrega de implementación al club de gimnasia de Vicuña? Sí, la verdad que tenemos chicos que son notables, que practican gimnasia, que lo han hecho de gran forma, que han participado en diferentes copas, le ha ido muy bien y le ha ido tan bien porque tienen un tremendo profesor porque los apoderados lo están acompañando siempre, pero no han tenido todos los implementos para competir en igualdad de condiciones. Y nosotros ya hace un tiempo atrás nos comprometimos que esto iba a cambiar, que íbamos a hacer los esfuerzos de efectivamente tener un colchón, que no es barato, la verdad, pero que es necesario para que ellos puedan competir, que es de primer nivel, que tú lo podrás buscar en cualquier país o en cualquiera de los mejores lugares de gimnasia del país o del mundo, utilicen esta misma marca. Y lo que hicimos hacer, no quisimos comprar una copia ni nada por el estilo, quisimos comprar algo de calidad para que ellos cuando tengan que ir a competir, compitan en igualdad de condiciones, con el mismo tipo, en este caso un colchón con que se compiten las grandes competencias nacionales e internacionales. La verdad es que ellos están felices, yo también debo reconocerlo. A su vez me comprometí un caballete, el cual ya se compró y se mandó a hacer, es en el extranjero, así que ya está al porta también de llegar. Y por ende de esta manera estamos comprometiendo un compromiso que establecimos con ellos, que se demoró un poco más de lo que yo esperaba, pero que se cumplió como cada uno de los compromisos que hemos establecido. Los niños lo merecen todo. Estos niños están no solamente desarrollándose en un deporte tan bonito como la gimnasta, sino están generando una personalidad diferente, están comprendiendo que los valores muchas veces no están vinculados solamente a acciones individuales, sino también colectivas. Están entendiendo que el esfuerzo es el que les va a permitir lograr los objetivos. Y si ellos están con todo ese afán, con todo ese afecto, con todo ese cariño por conseguir sus metas, obviamente nosotros teníamos que hacer un esfuerzo. Y por ende para mí hoy día ha sido un día muy importante poder decirles, sí, cumplí, y aquí están los implementos que les prometimos un día. Así que creo que hoy día es un gran día para Vicuña, para ellos lo han disfrutado, han saltado. El profesor nos explicaba que técnicamente es total y absolutamente diferente de lo que tienen hoy día a lo que tenían en el pasado. Así que la verdad es que hoy día es un día muy especial. Mire, en realidad este es un aporte gigantesco a la disciplina. Nuestros niños van a poder nivelarse de alguna manera a nivel nacional, con los otros competidores de otros clubes, debido a que este aparato les permite a ellos tomar destrezas que no tenemos durante el año normalmente. Y ahora con esto van a poder nivelarnos un poco y poder seguir consiguiendo importantes logros. Con la particularidad de esta colchoneta, ¿qué beneficia? Permite trabajar la metodología de las acrobacias de suelo, ya donde favorece que la musculatura y los huesos no trabajen tan forzasamente y además para los chicos es algo mucho más motivador para trabajar. Respecto a las competencias que han realizado los chiquillos, ¿han obtuvido logros estos últimos años? Claro, por supuesto. Hemos participado en varios campeonatos nacionales, en invita a la Copa Autoclub en Antofagasta, vamos a la Copa Alemania en Santiago, la Copa La Serena que se realiza todos los años acá y siempre hemos obtenido excelentes logros con los pequeños. Estamos trabajando en este momento con 37 alumnos deportistas desde los 5 a los 15 años, ya con clases tres veces a la semana. Tenemos el profesor Gabriel Tapia, quien es el profesional encargado, ¿cierto?, de este grupo de niños y con quienes hemos tenido muy buenos resultados, al menos en el año 2019, participando en competencias nacionales, en cuatro, donde los niños tuvieron destacada participación. ¿Cuáles son los compromisos que adquiere la Municipalidad de Vicuña Futuro con este club de gimnasia? Bueno, de seguirlo apoyando, seguirles manteniendo este recinto, que se lo entregamos hace mucho tiempo atrás, este salón donde ellos pueden practicar, y que la verdad que les he dicho de que este lugar va a seguir perteneciendo a ellos mientras sigan practicando esta disciplina. A su vez, les he comentado que estamos trabajando en una ordenanza especial, una ordenanza municipal, que permita a las agrupaciones, probablemente que nos representen a nivel nacional, tener algún pequeño fondo para el tema de la movilización. Estamos en construcción, esto no lo hemos cerrado, probablemente si se materializa como nosotros queremos, se va a materializar por ahí por el mes de abril, pero estamos en esa línea para poderlo ayudar de mejor forma en las competencias nacionales que ellos nos representan a nosotros de forma tan brillante como lo han hecho hasta el momento, representando a la comunidad de Vicuña. Los vamos a seguir apoyando, creemos en ellos, creemos en sus apoderados, creemos en su directiva, creemos en los niños, porque los vemos felices haciendo lo que les gusta, y si ellos colocan todo de sí para lograrlo, claramente nosotros vamos a colocar también todo lo que nosotros podamos para que ellos practiquen este deporte tan bonito. Y el Carnaval El Quino es una tradición que se mantendrá este verano 2020. Actividades descentralizadas en los pueblos y shows centrales en la Plaza Gabriela Mistral estarán durante enero y febrero con artistas locales, nacionales e internacionales. Bueno, alcalde, siempre el verano imperdible Vicuña, más aún con esta gran cantidad de actividad en esta tradición más auténtica de Vicuña. Mira, la verdad que si yo le digo a usted a Arturo Rustagle, le hablo de Nicole, le hablo de Tito Beltrán, le hablo de DJ Mendes, de la agrupación Marilyn, de Fernando Ubiérgo, de Amistades Peligrosas, me refiero al dúo español, a Vichy y las Gaviotas, a este que sale de la teleserie La Gemela, a Movimiento Original, le hablo de Zumba Le Primo, le menciono Cristóbal y los Blue Splendor. La verdad que tenemos una tremenda parrilla musical en nuestra comuna, sumado a los artistas locales, algunos regionales y nacionales, pero la verdad, bueno, el gran Cristóbal también que nos acompaña y que va a estar en algunos pueblos con nosotros, la verdad es que es, sin lugar a duda, una parrilla de primer nivel. Nos atrevemos como municipio porque entendemos que no podemos paralizar la comuna, que esto que es parte de la historia, las tradiciones de nuestra comuna, no lo podemos detener por temor a alguna situación externa. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante y si se presentan situaciones, enfrentarla, pero la verdad es que el Carnaval del Quino llegó un día para quedarse y no vamos a ser nosotros lo que le vamos a quitar el brillo y el color, todo lo contrario, vamos a seguir potenciando, lo que es algo tan importante como la elección de la candidata reina, la reina del Carnaval del Quino, lo que tiene que ver también con los carros alegóricos, que es el día del corzo, bueno, todas aquellas acciones que se realizan en el Carnaval se van a volver a repetir. Bueno, desde finales de noviembre empezamos la campaña Elige Chile, Elige la región de Coquimbo, Elige el Valle de Elqui y por supuesto Elige Vicuña y en ese contexto invitamos a todos los que residen en la Serena Coquimbo, en toda la región y por supuesto también a todos los chilenos a conocernos y si ya estuvieron acá a nuevamente a vivir las distintas experiencias porque año a año tenemos experiencias distintas. Hoy día estamos trabajando muy potentemente en el turismo de bienestar, en el wellness y hay una oferta muy atractiva en conjunto con los cielos más limpios y por supuesto nuestra Gabriela Mistral. Bueno, la comuna de Vicuña hoy día, bueno, no es una, para nadie es desconocido que es una de las comunas de Chile que tiene más atractivo. No solamente tiene un cielo para hacer astronomía, sino tenemos un paisaje pero precioso. hoy día todos sabemos que estamos en momentos difíciles pero la comuna de Vicuña es un lugar donde tú puedes tomar un descanso, donde la gente se puede permitir tomar un descanso. Por eso nosotros estamos llamando a los empresarios turísticos a que nos vengan a visitar, que vengan a disfrutar de las bondades de este lugar, un lugar tranquilo donde hay tradición, donde tenemos buenos hoteles, existen buenos restaurantes, hay actividades culturales, recreativas, entonces estamos todos contentos y dispuestos a recibir a toda esta gran cantidad de personas que nos van a visitar. Y pensamos, pues vamos a ir a Chile a conocer este hermoso país. Comenzamos desde el norte, todo el desierto, Selena, hasta llegar a Esquil. Y nos hemos quedado más de una semana en este hermoso lugar. Comentaba con el alcalde que la emoción me inunda porque en todo lo que he visto este es el lugar que más paz, amor, alegría se siente en todo Chile. Las ideas y las actividades y los proyectos que tienen y el compromiso que tienen todos estos empresarios desde pequeños negocios hasta grandes negocios es hacer de este lugar el mejor. Visité el museo de Gaviera Mistel. Gaviera Mistel es parte de Puerto Rico. Nosotros la consideramos también una hija más nuestra. Fue maestra y profesora de la Universidad de Puerto Rico. Y escuchar de ella fue emocionante. Y es lo que se palpa acá su enseñanza su amor la pasión que tenía la humanidad y de admitir los buenos valores se siente en la gente en la gente bonita en todos ustedes. La verdad es que las actividades que hace cada una de las comunas hace la agenda regional que hace que mucha gente de nivel nacional pueda visitarnos y no solamente disfrutar de los atractivos sino también de las distintas actividades y una de estas es el carnaval elquino que tiene numerosas actividades para todos todos aquellos que nos visiten. Esto lo hace más atractivo o sea tenemos una plaza preciosa donde la gente llega y disfruta show actividades culturales que en el fondo son de muy de muy alto nivel. Hemos ido creciendo durante todos estos años y por eso estamos siendo lo que somos ahora o sea no solamente la capital mundial de la astronomía sino aquí hay cultura hasta Gabriela Mistral hay diversión entonces visitarnos siempre va a ser algo entretenido siempre va a haber algo bueno y estas actividades que parten ahora el 10 con el festival de Peralillo que continúan el 11 en el festival de Peralillo el 12 en la plaza con Arturo Ruiz Tagle se suman a los diferentes días del mes de enero y febrero para tener grandes actividades en nuestra comuna. y estoy ya ansiosa por saber quién va a ser la próxima chica quién se va a atrever porque hay chicas demasiado hermosas que no se atreven y espero que este año se atrevan todas esas chicas que tienen miedo porque tienen demasiadas cualidades sobre todo las chicas de acá de Vicuña y esos alrededores entonces sacarles el juguito al máximo como se dice y que aprovechen esta instancia de participar. Reciben su corona y banda respectivamente el cheque también las fotografías el saludo de los concejales que nos acompañan Cristian Pinto Miriam Rojas Germán Rojas Marta Castillo y Nelly Lazo los concejales respaldando las bienes actividades del dictador argentino y lunes 2019 Y hemos llegado a la época de finalización de torneos de fútbol en que la comuna corona a sus campeones ¿Quieres saber quiénes fueron los triunfadores en sus categorías? Veamos la siguiente nota Este campeonato es obligación jugarlo porque así lo dice la base interna del fútbol amateur en el cual tenemos que llevar dos representantes de la comuna para jugar el campeonato regional Este campeonato surgió ahora a fin de este año con la finalidad de buscar dos equipos obviamente que nos representen en la comuna para el campeonato que empieza ahora el 2 de febrero Salió campeón San Isidro el segundo lugar todavía está en breve Sí, mañana en reunión vamos a determinar ahí con la asamblea cuáles son los pasos a seguir porque hay tres equipos con tres puntos en este caso es Barrabás Juventus y Alameda y buscaremos la mejor opción obviamente para buscar el segundo cupo Carlos me imagino contento con esto que lograron ahora salir campeón de esta edición salió Sí contento por mis compañeros entregaron todo en la cancha se sumaron otros amigos de Serena y logramos por fin triunfar agradecer al otro equipo también que lo dieron todo en la cancha y de hecho el partido anterior fue un super partido entre Juventus y Alameda y lo logramos nosotros ser campeones de un pequeño grupo y la verdad nos toca ahora ir al regional ¿es un desafío que se viene ahora? Sí a corto plazo la verdad que hicieron un campeonato corto entonces nosotros casi la mayoría jugamos en categoría 40 entonces un poco se nos hace un poco difícil porque Serena sí tiene 45 entonces nosotros en un corto plazo tenemos que prepararnos para allá a fin de mes ir a jugar con los campeones de la Serena o a lo que nos toque Muy contento contento en lo personal bastante porque me destapé pude hacer cuatro goles de muy buena factura fueron muy bonitos los goles se dio toda la jugada contento por salir campeón en este grupo y podría representar a Vicuña en el regional creo que las cosas están la materia está ahora falta trabajar un poco más para afiatar más el equipo y hacer cosas buenas en el regional De hecho el representante Vicuña el año pasado llegó a la final que es ahora el desafío de ganarla Sí lo que yo comentaba cuando empezamos el partido con los niños que era nosotros invictos estábamos que quedamos eliminados el año pasado pero no los ganaron en canchas perdimos en penales siempre estuvimos invictos nos sentíamos así nos sentíamos derrotados pero viendo que es un equipo bueno y creo que ahora vamos a la revancha vamos a la revancha y dimos aquí mostramos todo el equipo se mostró que el equipo está para un regional La verdad es que es un equipo que ha obtenido muchos títulos pero que a su vez uno de los antiguos de los equipos más antiguos de Chile por ende de hecho hace algunos años atrás cuando visité el espacio donde tienen las copas tienen que generar ahí un espacio de dirieras tienen que estantería colocar un espacio diferente para poder tener la sumatoria de copas tan en serio como lo que acabo de decir felicitar al equipo deportivo San Isidro por ser un equipo longevo pero que a su vez por la cantidad de años de historia pero que a su vez las diferentes divisiones participa de buena forma lo felicitaba por la participación en los niños los cadetes este año fue un gran año para su equipo femenino donde salieron campeones también en sus 40 y en sus 50 anduvieron muy bien su equipo en 45 campeonato organizado por la ANFA también efectivamente les fue muy bien tan bien que salieron campeones ellos van a tener una tremenda responsabilidad de representarnos en el regional este año ANFA es los 45 los que efectivamente se realiza el campeonato por lo cual la verdad es que junto con desearles todo el éxito ahí también comprometimos nuestro apoyo el año pasado el representante llegó a la final eso quizás se podría repetir este año sí, sí yo creo que sí con preparación con esfuerzo y si logramos juntarnos todos dos veces por semana podemos hacer algo así que contentos y preste mucha atención porque el año 2015 luego de 34 años de espera los vecinos de la villa Los Jardines lograron ver cumplido el anhelo de su sede comunitaria la que se concretó luego de que la municipalidad de Vicuña con recursos propios accediera a su construcción ahora les correspondió inaugurar la ampliación de su sede la que se concretó por medio de una subvención municipal y recursos de los propios vecinos la verdad que hace algunos años atrás tomamos la determinación con recursos propios construir la sede y la verdad que no es fácil construir una sede con recursos propios en un espacio pequeño inclusive pero logramos creo que de alguna manera interpretar la necesidad de los vecinos y hacer una sede tal como ellos querían posteriormente vinieron diferentes procesos de regularización de la instalación del agua de la electricidad para después bueno cuando ya la sede estaba hermosa y tenía un funcionamiento pleno la verdad pensar en construir una cocina y si la verdad que el espacio era el necesario para construir una cocina pero después de la importante inversión que habíamos hecho era difícil colocar recursos nuevamente pero ahí fueron los vecinos los que se entusiasmaron empezaron a juntar recursos empezaron a construir avanzar nos pidieron mano de obra de nuestros trabajadores lo hicimos después nos pidieron una subvención y esa subvención permitió colocar la cerámica construir un mueble bueno el esfuerzo de todos de todos y de todas dio la oportunidad efectivamente de tener una sede hoy día maravillosa una sede que se ha ocupado los momentos más felices de la comunidad para el diálogo y también para los momentos tristes donde no hay las casas pequeñas no tienen un espacio muchas veces para despedir a aquellos seres que aman también se ha ocupado de esta sede hoy día con una cocina con funcionamiento la verdad que es el sueño completo creo que los vecinos de la población Tocopilla II la verdad que hoy día si es verdad que por los espacios no se pueden hacer muchas acciones más con esta acción quedan profundamente contentos alegres de poder tener un espacio de estas características así que felicitar a los vecinos y decir que bueno tanto ellos como el resto de la comuna siempre puede contar con el apoyo del municipio porque cuando vemos los vecinos comprometidos claramente siempre vamos a estar ahí estamos bastante contentos emocionados ya que antiguamente hacíamos las reuniones en los pasajes a veces con bastante frío calor y nuestros socios también que tenemos de la tercera edad ahí estaban presentes ahí con su manto ahí abrigándose para la sede y hacíamos las reuniones como te digo en los pasajes y hemos logrado mucho hemos trabajado bastante por nuestros socios y para estar en una mejor comunidad para todos nosotros ¿Cuáles serían las metas ahora de aquí adelante? Una de las metas que tenemos nosotros es pavimentar el fronte de la sede y seguir poniendo un techo en el pasillo porque para que nos dé más calidad de vida para nuestra gente ¿Cuál es el proyecto? Queremos trabajar haciendo actividades y porque para proyectos tenemos otras prioridades mejor porque más adelante queremos poner postulado para proyectos de gobierno con poner cámaras de seguridad en los pasajes Yo creo que nosotros estamos con una felicidad plena toda la población de este sector porque recién lo mencionábamos en otras entrevistas en otros contactos que muchas veces los vecinos cuando los invitaron la primera vez nosotros hacíamos las reuniones acá en los pasajes en la calle en verano hacía bastante calor en invierno hacía bastante frío entonces este es un espacio maravilloso que ellos han logrado y lo más importante es que ellos han sido un ejemplo un modelo ¿Sabes por qué te digo? porque ellos no lo han esperado todo en que se lo den en bandeja ellos han trabajado se han comprometido tienen su sede ahora la ampliación donde ellos también obtuvieron la subvención donde la han aprovechado bastante donde han equipado también su cocina y yo feliz porque contenta quiero seguir siendo soporte yo me siento parte de la casa estoy tan contenta en realidad de hacer todo este aporte el alcalde que si él no tuviese oído para llevar estas inquietudes al consejo y no darle a mejor solución no tendría sentido y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo muchas gracias por su sintonía nos encontramos en una próxima edición chau chau hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado